Y aquí está, y aquí está, y aquí está tu número uno El que más te quiere entre todo el mundo Aquí está tu número uno Ya llegó, el que más te quiere, el que te comprende Que te hace feliz, el que muere por ti Tú no puedes negar, que piensas solo en mí Ay, acepta, que yo soy tu vida, que tú no me olvidas Que estoy dentro de ti, yo te lo hice sentir Acepta de una vez, que estás loca por mí Puedes tener pretendientes corazón, pero sinceros nunca como yo Tú no me puedes olvidar, por Dios, yo soy tu dueño Yo soy tu número uno, y el único que te quiere Dile a todos mis rivales, que conmigo nadie, 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 nadie puede Puedes tener pretendientes corazón, pero sinceros nunca como yo Tengo ganas de mirarte a tu carita tan bonita y decirte que Oye mi amor, y aquí está, y aquí está, y aquí está tu número uno El que más te quiere entre todo el mundo Ay, porque sé, porque sé, porque sé, porque sé Que también la vida te va a consentir como yo a ninguno ¡Floranda e Isabela! ¡Vamos, lindas! David, Nicolás, Daniel, Sebastián y Cristianito ¡Adiós! ¡Los amores de Cristian y Llullo! ¡Adiós! ¡Oye, no tomó Romano! ¡Ay, carajo! ¡Juan Carlos Borrero y Andrés Araújo! ¡Pura justicia! ¡Chichón! ¡Compadre Carlos Barros, el número uno! ¡Ay, reconozco que yo no te olvido, que estoy convencido que tú eres lo mejor Que me ha pasado a mí, porque mi corazón te quiere solo a ti Pueden hacerte detalles con amor, pueden llevarte a París o Nueva York Pueden hacer lo que quieran, pero no, yo soy tu dueño Yo soy tu número uno, y el único que te quiere Dile a todos mis rivales, que conmigo nadie, 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 nadie puede ¡Compadre Carlos! Y eso tú lo sabes y que nunca me vas a olvidar De mirar con carita tan bonita y decirte que... ¡Ay, mi amor! Y aquí está, y aquí está, y aquí está Tu número uno, el que más te quiere Entre todo el mundo ¡Ay, porque sé, porque sé, porque sé! Que nadie en la vida te va a consentir Como yo ninguna ¡Muchas gracias! Miguel, Nahual y Marlon Pérez ¡Ay! Y aquí está, y aquí está, y aquí está Tu número uno, el que más te quiere Entre todo el mundo Andrés Escorcia, Sara y José David Moreno Y el Rey del Swing, 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 Swing ¡Ja, ja, ja! Oye corazón, tú no me puedes olvidar Porque yo soy tu número uno